Háblame de amores Tómate tu tiempo, lo bello y lo feo estoy escuchando Y nunca te olvides que nuestra vida puede ser maravillosa Si de repente beso a tu hijo en otros niños Y te das tiempo para mirarte por dentro Y emocionarte con un verso te caliente Y aunque no hayamos conquistado la de oro Yo sé contar colores Llevo la paz En el corazón En el corazón En el corazón En el corazón Sonríe dolores Fuera los rencores Descubre la fuerza que tiene un peso Siempre suple el viento Se lleva de un viaje lo bello y lo feo Y yo navegando voy Y ya no estés más triste Porque la vida es pura luz que nos sorprende Es tan sutil como el mar impretencible Como a sentir la bendición de un hombre santo Para mostrarte con un gesto lo que siento Y en tu camino has conocido tantas glorias Lleva la paz En el corazón En el corazón En el corazón En el corazón Y dos al cien, la cadera la pone usted, que lo dulce lo pongo yo, la cadera la pone usted, que el mercado lo traigo yo, la cadera la pone usted, que lo dulce lo pongo yo, la cadera la pone usted, que el mercado lo hago yo, la cadera la pone usted, que lo dulce lo pongo yo, la cadera la pone usted. Y yo navegando, yo voy navegando, y yo navegando, yo voy navegando. En el corazón, en el corazón.